¿Por qué es que nos oponemos a la barcaza de Asua, la barcaza de los negros? Yo quiero que ustedes vean la belleza natural que se va a desaparecer, que van a llevarse ahí, que se van a tragar viva con la instalación de esa barcaza allá en los negros de Asua. Es para que ustedes conozcan la riqueza, lo que ahí se encuentra, lo que ahí se esconde. Miren esos manglares, los que nos ven por televisión y por las redes sociales. Miren qué belleza en toda esa playa. Miren qué hermosura. El hogar de una rica fauna marina es todo eso, donde se va a poner esa barcaza que va a contaminar con humo, gasoil y todo lo demás. Miren, diferentes especies de aves aprovechan esas riquezas naturales. Aves que solo se encuentran en ese lugar, porque ese lugar es área protegida. Y donde se está poniendo la barcaza exactamente, dice la Academia de Ciencia, es la zona de amortiguamiento. Miren qué belleza, miren qué manglares. Manglares, esos son unos callos hermosos, totalmente navegables. Miren, José la Prima, ese es un canal que conecta con la misma playa. Son canales totalmente navegables de manglares, señores. Yo he estado ahí. Águilas, aguas salinas y dulces dan vida a los bosques de manglares rojos. Esos manglares contribuyen a la reproducción de los peces. Ahí es donde los peces van y desoban. Todo eso se va a pique, todo eso. El manatí se pasea por esas aguas. Ahí llegan los manatíes. El morro de Puerto Viejo, todo eso se va. Oye, cuenta con una población joven de manglares que está surgiendo ahí. Porque Dios miró esa zona, esa zona de Asua, para meterle una barcaza ahí, a humear, a contaminar la mata de los pájaros. Eso solo está ahí, señores. Solo ahí se encuentran este tipo de flora y de fauna. En esa zona, el Cayo Malendro, que se encuentra próximo al rompeola natural, un rompeola natural para que la gente disfrute de las playas. Miren qué playa más hermosa. Miren qué cosa más bella. Imagínense eso ahí, en esos manglares, más allá de los manglares del pueblo viejo. La playa de arena blanca, en los negros. Ahí es que van a poner la barcaza. Eso es lo que se va a llevar, esa barcaza, señores. La playa La Caobita. Yo me he bañado ahí en La Caobita. Sureño, me he bañado ahí en La Caobita. Olvídese de eso. La matica es parte del paisaje de La Caobita. Tiene su propia matica. Allá, La Caobita. La playa El Caney. Todo eso se va. Asua. Pero ¿y qué es lo que pasa con Asua? Pero tiene que volver otro 19 de marzo. En Asua. Pero ahora no contra los haitianos. Las dunas del Caney. Las dunas. De los pocos lugares en el país donde tenemos dunas. El bosque seco que adorna las dunas del Caney. Eso es impresionante. Lo que pasa. Miren que lo que pasa. Es que como no se conoce la desembocadura del río Tábara. Ustedes han ido ahí. No, ustedes no han ido ahí. Ustedes no han ido ahí. El río Tábara. Por el cual adquiere el nombre Tábara Riva y Tábara Bajo. Dos comunidades del sur. La gente que pesca. La economía. La economía de esos pueblos. Y de esas zonas periféricas a toda esa área. Está basada en gran parte en la pesca. Y estuve con los pescadores de ahí. Me reuní con ellos. Me dicen presidente. ¿De qué vamos a vivir después que esta Valcáza llegue aquí? ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? Si de esto es que vivimos. Óyeme, pero qué barbaridad. Qué desgracia gobernar un país que uno no conoce. Porque solo alguien que no conozca eso que estoy enseñando aquí en el día de hoy puede permitir que una Valcáza vaya a instalarse ahí. La Sierra de Martín García. Cuánta belleza ahí en la Sierra de Martín García. Todo por compromisos y llegar a anunciarlo inclusive en el discurso en la Asamblea Nacional, mi hermano. No, no, que esa Valcáza va para allá. Vamos a instalarla ahí. Aunque se mueran todos los asuanos. ¿Y dónde están los asuanos nobles? ¿Dónde están los asuanos dignos? Los asuanos que el 19 de marzo le dieron canquiña a los haitianos y los sacaron de nuestro territorio en ese litoral. ¿Hace falta? Lo voy a decir. Hace falta Santana. Hace falta Santana ese en Asua. El de Atomayor, el de Seibo de allá. Pero batalló ahí. Antonio Dubergé. ¿Dónde está el Antonio Dubergé de este tiempo? ¿Dónde está? Asua. Vas a dejar que te quiten lo que tiene tu tierra. Milenios. Milenios disfrutando. Sencillamente porque un grupo de gente se puso de acuerdo. Y óigame, no lo voy a decir, pero el nivel de compromiso que tiene gente de este gobierno con esa Valcáza. La historia se va a encargar de revelarlo. Porque hay que ser muy desalmado para hacerle eso a un pueblo. Castrar el futuro, el desarrollo turístico. Ven conmigo ya, Ismael. El desarrollo turístico, el desarrollo hotelero, el desarrollo sostenible de un pueblo. Sencillamente porque un grupo de amigos hizo negocio con esa Valcáza. Y los dueños de esa Valcáza que fueron echados a patadas de África por corruptos, por corrupción, condenados con sentencia en África, con sentencia por dar soborno para adquirir proyectos. Dieron soborno allá, pero aquí somos tan buenos que aquí no se acepta soborno para instalarse. Mire, mi hermano, y lo peor de eso, o como si eso fuera poco, los dueños aparecen encabezando la lista de los Panama Papers. O sea, la gente que este gobierno está buscando para que vengan a invertir aquí. Oiga el tipo de inversionista que es que el PRM está buscando para venir a República Dominicana. E instalarlo en un lugar como el que le he mostrado. Eso no lo van a ver ustedes en ningún otro sitio. Ustedes no lo van a ver en ningún otro sitio. Porque no todo el que está frente a un micrófono y a una cámara se dedica a investigar este tipo de cosas para hablar con fundamento. Es una de las mayores riquezas que tiene el sur, no solo Asua. La riqueza del sur, mi hermano. Manglares navegables. La importancia de los manglares. ¿Cuál es la importancia de los manglares? Oh, miren, los manglares son raíces insertadas en el agua. Árboles cuyas raíces se insertan en el agua y forman una especie de tela de araña. Entonces los peces van y se esconden ahí cuando van a desobar. Desobar es poner los huevos. ¿Y por qué escogen los manglares para poner los huevos? El Dios creador de todas las especies puso inteligencia en esos animales y le puso cada cosa para que existan y coexistan. Oh, porque cuando ellos ponen sus huevos en esos manglares, los depredadores marinos, por ser mayores, ser grandes, no pueden entrar porque esa tela de araña que forman esos manglares impide que ellos entren a comerse los huevos de los peces que desobaron en esos manglares. Esa es la importancia de los manglares. Cuna de oro. Yo no podía ir a Miami, no, no podía ir a West Palm Beach, no podía ir a Boca del Ratón. ¿Y qué hacía? Me iba para Asua, me iba para los negros, me iba para allá, para Loma Miranda, me iba para los haitices. Claro, no tenían, ni visa tenía yo para hacer eso. Otros sí, otros sí que nacieron en cuna de oro, que son niños ricos y que no les importa para nada cómo se ha construido esta nación. Que no es de su interés proteger lo que hemos heredado, destruyendo lo que no construyeron. Compadre, si usted no construye, por lo menos no destruya lo que usted ha encontrado. No lo destruya. ¿Ustedes saben cómo es que se anclan las barcasas? La barcaza que traen esos generadores eléctricos se anclan, es con la cabeza del barco mirando hacia afuera del país. Se armó cualquier titingo, prenden los motores y por ahí mismo se van. Y ya eso es obsolescencia tecnológica. Ningún país desarrollado está metiéndose en proyectos energéticos de barcaza, compadre. ¿Qué es lo que pasa? Barcaza, a esta altura de juego. Cuando el país necesita energía robusta, sólida, estable, permanente. Energía que esté anclada ahí. Con almacenamiento anclado de combustible. O con combustible incluso, que sea combustible propio. Producido en República Dominicana, como lo es el hidrógeno verde. En el que nosotros creemos y que vamos a promover. Una vez Dios nos permita gobernar esta nación. A partir del 2024. Aunque mis compañeros no nos metan en las encuestas aquí, Isidro. ¿Cómo ustedes permitieron eso? Debieron sacar el programa del aire ustedes. Cuando hicieron eso. Nos metieron en la encuesta. Pero yo sé que ellos me quieren. Me aman. Y a lo mejor pensaron, no. Carlos está por encima de esos tres. No lo vamos a meter ahí. Carlos no merece estar donde están esos tres. Porque es verdad. Porque la competencia es ellos tres contra nosotros. Porque ellos tres representan lo mismo. Ellos tres representan la misma chatarra política. Ellos tres representan el mismo botón en camisa diferente. Ellos son lo mismo. PLD, PRM y Fuerza del Pueblo. Exactamente lo mismo. Ahí no hay diferencia. Y eso es lo que se va a elegir en el 2024. O lo mismo o lo diferente. Yo espero que la gente tome cuenta lo que estamos diciendo. Rechazamos categóricamente la instalación de esa barcaza allá en los negros de Asua por ser, como dijo la Academia de Ciencia, improcedente la licencia medioambiental que el gobierno del PRM le entregó debido a todo lo que hemos mostrado de las riquezas naturales de ese entorno. Vamos a un corte. Al regreso continuamos con más en el Rumbo de la Mañana.